bienvenidos amigos del canal, bueno pues ya tenéis esta noche el directo de Antonio David Flores a las 9 confirmado con Javi Oliveira para seguir aclarando cosas se quedaron muchas cosas en el tintero y bueno deciros también que por fin ha recuperado esos suscriptores perdidos no sé si serán los mismos algunos han vuelto por la explicación que dio en el anterior debate bueno en el anterior directo y bueno otros serán nuevos me imagino en fin la cuestión es que está recuperando está claro que él tenía que dar explicaciones porque la marea digamos que así se lo demandaba pero realmente yo creo que él es libre de hacer lo que quisiera cierto es que si no las daba al final iba a quedar peor bueno fue una persona que se echó para adelante dijo todo lo que pensaba bueno creo que eso le honra pedir disculpas habló sobre Olga lo aclaró todo dijo que no jugó a dos bandas y después de todo esto pues bueno ha recuperado los suscriptores perdidos y esto sin contar con que esta noche tiene la continuación de ese directo insisto con Javi Oliveira y que creo que va a seguir aclarando cosas me imagino que más tranquilo porque o sea la primera aparición de la semana pasada fue digamos la más dura después de todo lo que el revuelo que se había formado y ya después de haber roto un poco el hielo yo creo que en esta segunda ocasión lo vamos a ver un Antonio David más tranquilo más reposado más lúcido a la hora de hablar y yo creo que si además lo acompaña Javi Oliveira todo el tiempo que no sé si será así o hará primero una intro hablando él solo pues yo creo que también va a estar va a estar más tranquilo no así que nada no lo perdáis a las 9 de la noche ha recuperado suscriptores que os parece dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!